bueno señores ya si es verdad que se le puso la piña agria a los nacionales haitianos noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen retumbando así que le voy a recomendar que se sienten porque si no se van a caer para atrás señores traemos dos noticias bomba bomba así que no te las no te la pierdas ninguna de las dos escuchen la primera más de 86 mil haitianos han sido devueltos a la fuerza este año desde países vecinos antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo un total de 86 mil haitianos han sido devuelto a la fuerza a su país desde naciones de vecinas en lo que va de año según cifras de la organización internacional para la migración o y m dependiente de la onu la estadística que no desglosa por países desde donde fueron devueltos fue ofrecida este viernes durante la rueda de prensa diaria del portavoz de la onu fa han han tras confirmarse la muerte de 40 haitianos al incendiarse la embarcación en la que viajaban desde el norte de su país con rumbo a las islas turcas y caicos distantes unos 250 kilómetros los retornos forzosos de inmigrantes a haití país sumido en una crisis de inseguridad ha sido criticado con frecuencia por la oim y la onu en general pero no impidieron que el año pasado 216 mil haitianos fueran deportados desde países vecinos según el informe de la oim en 2023 la organización recordó que los deportados suelen encontrarse con problemas para reintegrarse a sus comunidades sobre todo por la inseguridad reinante y esto hace que muchos vuelvan a intentar con frecuencia varias veces otros proyectos de inmigración irregular en busca de una vida mejor para la gran mayoría de los haitianos la migración regular es un viaje extremadamente difícil de contemplar por lo que muchos consideran estos viajes clandestino como su única alternativa una opción particularmente peligrosa para la vida en la mayoría de los casos recalca la oim desde el 29 de febrero los guardacostas haitianos del norte han observado un aumento del número de intentos y salidas en barco los guardacostas de países de la región entre ellos eeuu bahamas las islas turcas y caicos y jamaica también han informado de un número creciente de embarcaciones procedentes de haití bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora si es verdad que vienen informaciones increíbles ya si es verdad que se jodieron todos los jovencitos de nacionalidad haitiana que están en barahona delinquiendo señores que están delincuenteando la macán en esta vuelta porque los dominicanos se cansaron y van a empezar a sacar a todos esos jovencitos de nacionalidad haitiana los cuales están haciendo fechorías en rd ay 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 señores ya si es verdad que esto se puso color de hormiga escuchen las declaraciones de esta mujer y luego dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta también es importante que compartas estas informaciones para que se haga viral y todo el mundo haga lo mismo en su zona en su sector en su provincia en su barrio que saquen a todas esas personas que estén haciendo lo malo así que ya ustedes saben compartan las noticias saludos saludos mi gente wilka tabares señores con relación a la triste y alarmante situación que vive barahona con más de 40 nacionales haitianos menores de edad delinquiendo en el centro de la ciudad nos comunicamos a la capital a conani de la república dominicana los cuales me dicen que solamente tenemos que comunicarnos con la fiscalía de barahona para que nos dé un poder un documento en el cual ellos puedan proceder vamos a comunicarnos con la fiscalía de barahona que nos den el documento vamos a recoger a estos niños y vamos a proceder con conani si conani no resuelve invito a todo el pueblo de barahona a que los recojamos y lo llevemos haití señores sólo un pueblo salva un pueblo necesitamos unirnos todos los hombres y mujeres que quieran ser parte de limpiemos a barahona tenemos un grupo de whatsapp con la finalidad de limpiar a barahona repito sólo un pueblo salva un pueblo los problemas de haití no son de república dominicana nosotros no somos racista pero estamos a tiempo de evitar una tragedia estamos a tiempo de evitar una desgracia y solamente podemos evitarla uniéndonos recogiendo a estos niños y llevándolo a donde tienen que estar si conani no los recibe pues lo llevaremos a haití atención fiscalía de barahona necesitamos un representante que esté allá para que vaya a hacer la denuncia si no dejen no saber para enviarle los chicos de la antigua orden de la antigua orden perdón o de los del movimiento tamo harto y usa en la unión está la fuerza si los de abajo se mueven los de arriba se caen y unidos somos más cuento con ustedes y vamos al mambo a limpiar a barahona es una cosa si la noticia enseñada y le diera sonido a la mayoría de la dominica dominicanos las dominicanos víctimas que han caído abatido y desvivido por los haitianos aquí se hubieran vuelto parte de conflicto civil en varios sectores en la república dominicana señores eso y yo se lo garantizo ustedes que hace rato que voy a pasar barco ya no mira pero la prensa la prensa la prensa es la prensa es culpable de lo que está pasando también y esto lo que y eso lo que quiero decir que en todos los niveles que están permitiendo que esto pase nosotros necesitamos coger responsabilidad con los individuos en todos estos niveles y sectores de la sociedad del gobierno escuere la mantenidad de lo que sea que están permitiendo es que soldado en la frontera todo el mundo que está permitiendo esto nosotros rentamos más responsabilidad para algo porque si no va a seguir haciéndolo esto solamente está aquí gente que tienen miedo de hacer un videíto y hablar de algo pero póngase al fin vamos a decir que te dio no libre pero en al fin de la vaina si tú te ves sin país tú te diría mira no hay nada que yo no haría para tener mi país o piensa así ahora si algo que tú tienes que hacer para después en el futuro y si tengo mi país y se fueron todos y todavía tenemos nuestra patria dominicano dominicano ahora dominicano aquella pasar de la palabra al hecho y tú sabes que ese es mi discurso verdad claro claro sí mismo con otra palabra verdad si tú tienes que ponerte la relación en la palabra tuya me han perseguido y si sigo siendo perseguido y atacado por lo que vengo diciendo esto no es solamente la palabra y pasa con todo el piano de su contorno no creo que tú eres que tú eres un patriota sin miedo y sin pelo la lengua y ya hay gente que hay gente que tú va a decir cosas que te va que le va a caer un poco salado para el tema de ellos saben que tú eres patriota no entiende no no se trata de tú ser patriota estos es tú es tú como patriota saber que te compete a ti en el momento y como tú relacional y actual en el momento claro defender la patria son y otras cualquiera no es cualquiera si cada una de los dominicanos era lo que hizo titular que sacó de su entorno a todos los países mira allá mi amor mi amor no tanto eso yo subí un vídeo que todo el mundo lo vio yo tengo atrás los haitianos aquí yo solo con una pico un tú sabes con un fuerte en la mano con una poco si yo subió vídeo detrás lo quiero que yo lo conozco lo que yo le voy al crédito de que ustedes en esa persona que usted este no 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 ha hecho su esfuerzo de manera unánima usted lo ha hecho de manera en la cara a usted a pesar de que yo a pesar de que usted sabe yo yo hubiera sido otro había hecho de otra manera también tienen pero yo respeto te digo una cosa usted tiene logrado bien pues tú te oyes no 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 es cuestión de ser dominicano si hubiera si hubiera si hubiera matito allá en el red de esto no tuviera pasado señores se va a seguir identificar mirando estoy aquí en los eeuu pero aquí está todo tranquilo hay que está volviendo lo pasante de las redes que te están comiendo la mente y yo digo en serio en serio hay pero aquí no se ve nada de eso de lo que tú me estás diciendo y yo pero te estoy mandando el vídeo para que tú veas que yo no te estoy mintiendo hay aquí nadie dice nada y mira algo mira algo yo tengo un comité que nosotros cada 28 días supervisamos todos los negocios y aquí tú viene esto no encuentra nacionales haitianos en los negocios porque si un un empresario un empresario empleo haitiano tiene problemas aquí donde yo vivo si usted tiene una casa un apartamento o habitación y que se requiere un haitiano que tiene problemas serios mi pueblo de frontera casi con un comentario si yo soy de san jandola magua solamente solamente un solo amigo mío me dijo muchas que aquí pasan 300 haitianos diariamente como poco te estoy diciendo y yo le dije que se van a estar invadido ya me bloquearon porque yo escribí algo que decía que solamente para dominicanos a mi corazón fui yo discúlpame es que cuando yo veo algo raro yo de una vez lo debo mío para aquí y bloqueo pero sabe algo sabe algo sabe algo que nosotros ciudadanos también somos culpables de esto no sobre el gobierno a mi familia a mi familia a mi familia titular ya yo tengo como nosotros nosotros nos quejamos del gobierno nos quejamos de las leyes del congreso pero entonces nosotros entonces perece hemos sido partícipes de la misma corrupción gubernamental porque porque los guardias inmigración tienen su negocio el gobierno empresario tienen su agenda pero el dominicano por ser también tiene su agenda que interese porque a ver tú tienes que pensar diablo tú le quieres una casa a un haitiano de tres habitaciones pero no viven como nosotros con una familia de cuatro o cinco no en una casa de tres habitaciones viven 30 y 40 haitiano y no es solamente haya tipo mira yo aquí vivo en los estados unidos y donde yo voy a tener cuatro años cuando yo me mudé aquí allí en el primer piso de dos pisos todo piso cuando yo me mudé ahí que yo empecé a ver en esa casa que es pequeña porque la grande es la mía yo tengo dos pisos ellos nada más tenían uno de dos cuartos titular yo contaba a la gente yo de 50 gente y gente y cuando esa gente se ponía y se metían su vaina su su lama maria juana entienden y una cosa más eso era un lío a cada rato la policía cada rato estaba ahí y yo de este dios mío donde porque yo me metí un vecindario que es tranquilo completamente yo llamé un día al dueño de la casa le dije mira si yo me voy a mudar porque yo no aguanto esto primeramente son amigos aquí yo vemos de aquí y la cucaracha me invadía y yo decía pero dios mío pero mi casa no está sucia que no dejo para jesús yo no dejo la ciudad mira tú sabes lo que pasa mira me recupo de la familia estuve en la sala masa que es que yo estaba mezclando la marihuana con crack es el problema esa gente hoy esa gente son crackeros y yo le dije ya le dije al dueño mira mi corazón me gusta estoy cómoda estoy tranquila con mis hijos yo vivo nada más con mis hijos yo tengo cuatro cuartos de dormir y mis hijos están cómodos todos estamos cómodos yo le dije pero está pasando un problema me voy a mudar me quiero mudar porque porque no aguanto la gente de abajo ellos me dijeron que me dijo el dueño tranquila que lo tenemos en corte y lo vamos a sacar de ahí después que esa gente se mudaron de ahí mira tuvieron que debararte el apartamento completo eso era una querosidad horrible en mi casa jamás en la vida habido una cucaracha y yo mandaba de santo domingo yo le decía traigan me pisa traigan me esto porque la vaina que te ponen aquí no sirve y yo traiga me esto y nada valía porque porque esa gente son ateroso por naturaleza esa gente se ponían en el frente de la casa y el ser horrible para yo pasar para la puerta de mi casa yo tenía que decirle permiso y casi volviéndome la narca y no se movían yo le no 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 yo no aguantó esto hasta que ellos se mudaron gracias a dios salir esa fecha este un barrio que cuando yo me estaba mudando aquí no a un barrio un vecindario de gente ya tensionada por aquí no hay edificio por aquí lo que hay de casita yo vivo en nueva york pero yo vivo en una islita de nueva york y entiendes que cuando yo me mudé ellos me dijeron hay por aquí son taxistas por aquí tú vas a ver que vas a tener problemas yo nunca he tenido problema con nadie al contrario cuando yo me mudé aquí todos los vecinos me dijeron bienvenida bienvenida al vecindario y yo nunca he tenido problemas con esa gente porque si yo voy a escuchar música yo les puso para mí yo no le puso para que le escuche el vecindario entero y a esa gente le llamaban la policía todos los fines de semana estaba la policía y abajo porque son escandalosos son te digo esa gente son lo peor esa gente yo no sé quién fue que la diseño en el mundo porque yo creo que no fue dios señor perdóname si estoy dejando pero no lo creo que es que ya sabemos lo que ellos practiquen lo que ellos creen que no preguntarle algo todo el mundo aquí para porque cuando uno sabe la gravedad y la seriedad de algo entonces uno piensa antes de hablar y lo que dice está basado en entendiendo la gravedad y la seriedad de lo que está pasando yo quiero saber qué tan 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 serio y tan grave ustedes piensan que esto es como usted e entiende verdad lo tan serio que es lo que está pasando la república dominicana buenas noches a todos la república dominicana en su historia nunca ha estado en más peligro que en el presente nunca en la historia de la república dominicana desde su fundación a su liberación a su independencia nunca ha estado en la gravedad que está ahora esa es la seriedad del caso exacto esto no es un tema de que o una sugestión es que en los próximos cuatro años vamos a votar por alguien que tú de ciencia política no sé por ahora pero hoy esto mañana estoy en el corto plazo que necesitamos resolver esto hay que seguir creando conciencia pero hay que tomar acción ellos quieren hacer un atentado que dio nos libró un atentado genocidio y hay que estar fuerte hay que hacer lo que tenemos que hacer de en el reloj señores también este de una vez aquel que hay que poner las rodillas y que es infácil muy importante quería decir eso es porque esto es también espiritual y en dominicano es muy creyente más que nada yo más yo me pido a dios todos los días tú sabes por qué mire yo tenía mi vacaciones parece pero yo no puedo ir a esto me a lo que yo vi en santo domingo la última vez que estoy haciendo dos años que yo vi dos haitianos yo iba a tener una amiga mía en caribe tú de la 27 y yo vi dos haitianos teniendo sexo en pleno en pleno día normal citado de puya yo no puedo exponer a mis hijos a que vean eso porque como te digo no es normal esas personas no tienen como se llama son salvajes se caigan en la calle quien hace salvajes